bueno parceros antes de iniciar este vídeo quiero darle un agradecimiento muy 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 especial a lexis comando muchas gracias por tu miniatura para el canal o para este vídeo está muy bacana usted tiene un hermano tiene un talento muy 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 bacana hermano explotelo que es lo bonito tener uno de sus talentos muchas gracias a lexis muchachos los que me quieran ayudar recibo la ayuda tengo por seguro que lo hago de una manera muy muy agradecida y bueno muchachos aquí les muestro la miniatura que me hizo alexis para este para este vídeo que me pareció muy bonita y muy muy sencilla y era algo que así más o menos o así es que lo estaba buscando mejor dicho parceros iniciemos este vídeo y alexis hermano muchas muchas gracias parceros cómo están espero que todos todos se encuentren bien muchachos hoy les traigo otro videíto otra historia de mi vida de mi paso por las escuelas suboficiales y pues hoy va a ser una historia bastante triste muchachos porque pues desafortunadamente tuvimos en nuestro curso tuvimos un accidente o en la escuela en ese entonces hubo un accidente muy muy triste muchachos donde desafortunadamente perdió la vida un sargento segundo y un dragoneante que estaba haciendo pues ya estaba haciendo un curso que en ese entonces se llamaba cbc que es el curso básico de combate que era un curso que uno necesita así o sí para poder graduarse como como cabo tercero del ejército qué pasó realmente la historia no estuve no estuve ahí pero pero sí pudimos constatar lo que pasó en el sentido de que desafortunadamente vimos los cadáveres del dragoneante y del sargento sí porque pues el dragoneante no era de nuestra compañía era otra compañía qué pasó muchachos en la escuela había una fase que cuando uno está dragoneante tiene que hacer obligado que es el curso básico combates es como el primer curso de combate que uno hace para poderse graduar el dragoneante se encontraba en la pista de granadas en la pista granadas pues a usted ya los llevan hermano le saca un ratito la mierda lo pone a voltear y pasaba a lanzar granadas al foso tenía ahí le daban ustedes la instrucción de cómo debía tren debe a tirar una granada así como lo voy a hacer y pues en este caso desafortunadamente el dragoneante le dio miedo disparar la lanza perdón lanzar la granada el sargento se la intentó quitar y el dragoneante no se dejó quitar la granada porque el manquero bloqueado pues automáticamente el miedo y explotó y pues mató al sargento y mató al dragoneante que pasó como ocurrió en los hechos básicamente el dragoneante llegó a la pista si estaba con el sargento en entonces a uno le entregan una granada entonces el sargento le pasó la granada uno tenía que decir granada tomada el sargento le da la voz de mando desasegura desasegura la granada uno le quita el seguro la perilla o la cosita metálica la granada cierto tiene que apretar duro la espoleta porque ya les digo por qué entonces el dragoneante desaseguró desaseguró la granada pero cuando él desaseguró la granada se puede decir que ordeño o sea abrió las manos y cuando él desasegura la granada y abre las manos la espoleta sale si la espoleta la granada sale se afloja más bien y permite que el percutor o la aguja percutora automáticamente acciones la granada pero el pelado en vez de tirarla lo que hizo fue afrojó la mano y volvó la apretó si el sargento se dio de cuenta lo que pasó en el momento el sargento se dio de cuenta y el sargento lo que hizo fue mandarle la mano a quitarle la granada el dragoneante tenía la granada toda una mano y la tenía en el pecho apretada al pecho pero el sargento le decía suéltela hueón suéltela y el pelado no las o sea el van como que le dio miedo no sé y no soltó la granada y hermano cuatro segundos y hizo explosión la granada hermano el dragoneante de la cintura hacia arriba no quedó nada realmente no quedó nada del hombre y a mi sargento pues las explosión le quitó el brazo derecho lo que movía y lo que fue el torso y la cara la cabeza se la llenó de esquirlas hermano desafortunadamente el hombre murieron los dos ahí de inmediato de una vez qué pasó muchos dirán bueno y qué pasó porque él porque ocurrió un accidente tan desastroso si supuestamente usted está en la escuela está seguro hermano lo que pasa que en la escuela muchas veces por negligencia de los mismos mandos de la escuela omitían instrucciones en este caso este dragoneante que les estoy contando el que murió él ya había tenido ya había sido alumno ya había sido brigadier y estaba a punto de grabarse como como cabo porque era dragoneante pero el man en las instrucciones que estuvo de terreno nunca tiró una granada el man no sabía qué era tirar una granada no se sabe por qué el man nunca la tiró porque yo cuando estuve alumno tiré granada cuando estuve de brigadier también tiré granada pero el más nunca las tiró el man llegó a esa instrucción él nunca ha cogido una granada y él no sabía ser el mano sabía se ni ni siquiera tenía la noción de que una granada eso eso fue el resultado que arrojó la investigación que se hizo interna en la escuela para esclarecer el tema de la muerte del el dragoneante del sargento y no se sabía o sea no nunca pues no les digo nunca pudieron a que aclarar el por qué ese dragoneante dentro de su escuela nunca tiró una granada si no es porque cada fase vuelve le repito cada fase de alumno de brigadier o dragoneante debían tirar una granada en la pista granada hermano lamentablemente pues terminó el hombre muerto y el sargento porque le digo que yo vi los cadáveres nosotros están muy muy cerca de la instrucción del hombre nosotros estamos haciendo desembarco aéreo y pues si estábamos escuchando las explosiones normal porque inclusive nosotros al otro día pasamos también pista granada y el hombre nos llamaron perdón que necesitaban ayuda nos enviaron el pelotón porque estaba muy muy cerca y hermano pues cuando llegamos el mierdero más hijo de madre ahí alumnos llorando los cuadros aún no se agarra en la cabeza hermano ese capitán estaba desesperado el comandante de la instrucción no sabía ni qué hacer hermanos ahora hermano con el megáfono retírese bueno en fin hermano se mansaba desesperado ahí lo llegó a reemplazar un teniente que era el que estaba con nosotros en la instrucción y cuando nosotros llegamos hermano vimos allá el bulto de carne atirado y al lado el sargento al otro lado porque la exploración siempre lo lo botó como unos tres cuatro metros más o menos y nosotros miramos allá la vaina y pero no sabíamos qué ha pasado pronto pensamos que el hermano estaba derido al sargento porque la el dragón te quedó reconocido hermano no habíamos era con un bulto de carne atirado y quemado negro pero el sargento si estaba al otro lado y cuando nosotros llegamos y vimos ese desorden esa vaina y fue pucha y qué pasó acá no o marica que el dragoneante se mató allá con el sargento pues madre y qué pasó no en ese momento no se sabía por qué no ese entonces en ese momento no se sabía el por qué había pasado las cosas y habían quedado unos alumnos los dragoneantes heridos en porque la explosión ellos no alcanzaron a esconderse los que estaban por decir detrás de ellos y baila esquirlas los alcanzó y los hirió pero en el momento no sabía hermano todo era caos todo era la vaina y nosotros con otro cursito nos fuimos acercando y nos fuimos acercando cuando sí marica nosotros vimos cuando ya nos acercamos póngale unos 10 metros no vimos al sargento allá vuelto a mierda y el dragoneante allá hermano eso había esparramado tripas pulmones la cabeza no se le veía hermano brazos no tenía no hermano eso venir a uno para los lados y ver a pasos de carne hermano quemado y ese olor a carne a carne chamusca no hermano pues puchan qué miedo de ahí nos llevamos fue de miedo nosotros hermano nosotros como que no la chimba yo no paso aquí una pista granada ni polijo de pucha nos tocaba tirar granada al otro día ni polijo de pucha nosotros venimos a tirar granada acá no hermano decimos a nosotros asustados porque pues realmente no sabíamos que que ha pasado bueno recogieron a los a los hombres se los llevaron los mandaron otros también para las compañías todo el mundo era comentando el tema del dragoneante sargento que se ha matado y se canceló a los se canceló la tirada de granada al otro día nosotros nosotros después pucha descansamos si no se canceló porque pues por el momento se revisaron las granadas es que habían fallos con las granadas porque hay una investigación siempre larguita que se demoró casi unos 15 días y nosotros en los 15 días nos aplazaron las tiradas de granadas cuando ya otra vez como comenzó otra vez y el tema de la destrucción bueno mañana van a tirar granadas muy hermano esa noche en otra su estado otros pensamos que ese hijo de pucha que nos fuera a platar en la mano no que no pensamos nosotros hermano nosotros está apenas arrancamos la cabeza y así que vamos a hacer al otro día hermano preciso me toca a mí tirar granada al lado de la de la isla donde murió el dragoneante o sea esa es donde ellos murieron pues no la utilizaron pero al ladito y estaba separado que como póngale unos tres metros cuatro pues si me tocó precisamente el lado y yo mira para allá hermano y yo ay dios mío santo y ahí me tocó con un sargento que era pedido mosquera y pedido mosquera y pedido mosquera puta negro como dos metros hermano y el mamá me decía bueno alumno y fue puta no nos vamos a morir acá no nos vamos a morir yo y usted más sabe que lo que pasó y con lo que le ponemos a decir ahí y agarre esa mierda bien y fue puta me decía yo y señor bendito señor jesucristo padre eterno señor misericordioso señor con la granada granada tomada desasegúrela granada desasegurada agárrala duro me decía el mamá agárrala duro sí señor ya la agarré tira una granada granada en el aire tira esa huevonada ya para el frente y boom salió esa mierda hermano uff descansé yo asustado yo bueno muy bien alumno hoy no nos morimos hoy no nos morimos decía el hijo de puta yo salí y fue traumatizado ya este negro hermano con lo que le sale uno hermano hasta viendo lo que pasó este hijo de puta le hace recordar uno el accidente y yo estando ahí no porque yo los vi bien yo los vi bueno el muchacho de ese día descansé yo y bueno una anécdota más de la escuela y pues aquí en la lucha y yo bueno ya pasamos ya todavía me queda una granada cuando sea dragoneante por tirar bueno parceros comandos espero que les haya gustado esta historia otra historia más que les traigo de mi paso por las escuelas judiciales de mi historia de vida nos estamos oyendo en otro vídeo hermano ya no sé no se les olvide suscribirse no se olvide apoyarme hermano no se olvide darle like a esos vídeos es totalmente gratis y muchachos lo estamos oyendo en un próximo vídeo chau